La estación de policía de San Gil viene realizando en varios sectores del municipio un comando situacional Actividad que incluye operativos que ya han dejado la incautación de armas blancas y la captura por hurte de celulares La primera una actividad operativa en la cual estamos incrementando la incautación de armas blancas El día de hoy pues ya tenemos la incautación de siete armas blancas De igual forma tenemos la captura de una persona con la recuperación de un celular en el sector del malecón Fue sorprendida esta persona por el grupo de la reacción Quienes le hallaron un celular el cual en el reporte aparecía como hurtado en la ciudad de Medellín Frente a la incautación de armas blancas pues ya son 630 armas blancas incautadas este año en el distrito de policía de San Gil Lo que nos ha permitido pues una reducción de delitos muy importantes como los delitos contra la vida Como es el homicidio, tenemos una reducción en el homicidio en un 80% Este año pues se nos ha presentado un caso desafortunado El que conocemos del sector del malecón con una bala perdida Contra cinco casos que se nos habían presentado el año pasado El año pasado pues estos casos todos por temas de intolerancia De igual forma con la incautación de armas blancas hemos logrado también la reducción de las lesiones personales En un 34% se han logrado reducir las lesiones personales en el distrito de policía de San Gil Entonces es súper importante y así mismo tenemos la reducción del hurto a celulares también en el distrito En un 66% y de igual forma con la recuperación del día de hoy del celular Pues ya son 132 celulares que se han recuperado este año Que han sido hurtados de diferentes ciudades del país Y los hemos recuperado pues acá con nuestros policías en el distrito de policía En el comando situacional también se han llevado a cabo campañas pedagógicas contra el consumo de drogas Y contra la violencia intrafamiliar Y lo que queremos hoy es abrirle los ojos a los padres de familia Mostrándoles a todos, a los padres de familia hoy aquí en el parque principal Pues que pueden salir el día de hoy Para mostrarles todos los elementos que pueden encontrarles a sus hijos Los tipos de drogas que existen, el cigarrillo Están los tipos de pipas que pueden utilizar O de elementos para el consumo de estupefacientes Los elementos que pueden encontrarlos, algunos para raspar también los estupefacientes Como la marihuana Y pues es abrirle un poco más los ojos a los padres de familia Para que hagan control sobre sus hijos Y pues esta es la campaña que traemos el día de hoy Frente a evitar el consumo de estupefacientes en nuestros niños, niñas y adolescentes Queremos frente al tema de violencia intrafamiliar Alertar a toda la comunidad Sobre aquellos puntos donde la mujer o el hombre o el niño Que se esté siendo víctima de la violencia intrafamiliar Ya detecte que algo está pasando en su hogar De que el problema se puede agravar Y de que podemos avisar a las autoridades con tiempo Y evitar tragedias desafortunadas dentro de las familias Entonces este violentómetro lo que queremos enseñarle a la comunidad Es como algunos comportamientos dentro del hogar Hay que tener mucho cuidado porque ya nos empieza a generar unas alertas Las cuales tenemos que informar a las autoridades Y algunas que podemos evitar sin informar a las autoridades Para llegar desafortunadamente a hechos de violencia Igualmente en la actividad se realizó una campaña contra el hurto de motocicletas Hecho que para el presente año ha disminuido a comparación del 2019 Estamos llevándole esta campaña a la comunidad para que no descuiden su motocicleta El año pasado conocimos de algunos casos donde tuvimos hurtos a motocicletas Que desafortunadamente en estos casos siempre fue el descuido del propietario Donde dejan la motocicleta abandonada A veces encontramos en estas campañas, en estas actividades de control Motocicletas abandonadas con las llaves pegadas Mucho más fácil para el delincuente Entonces lo que queremos es efectivamente lograr dejar en ceros este delito Aunque tenemos una reducción muy importante del 50% Este año pues tenemos 6 motocicletas hurtadas en el distrito Contra 12 que se habían hurtado el año pasado El año pasado realmente fue alto el número de motocicletas hurtadas Por eso es importante estas campañas Que nos llevan a la reducción que tenemos ya del 50% Pero dice no Que a mí de pronto voy Ya no needs